Lo han grabado los bomberos. La colada alcanza un invernadero en la zona de exclusión y quema plásticos y fertilizantes. Poco después, la nube tóxica se ha diluido y no ha dejado daños personales. Desde el momento en que tuvimos visión de la circunstancia, todas las personas que pudieran estar en las emigraciones fueron evacuadas. Es un riesgo añadido ante el avance más rápido de la lava. Así lo hace la nueva colada, que desde anoche recorre por encima una de las ya existentes. La duda sigue siendo la misma. ¿Cuándo tocará el mar? No sabemos la orografía final que tenemos, si es muy plana, lo que va a hacer es retrasarse y por lo tanto se va a enfriar. Es imposible saber con toda certeza si va a llegar o cuándo va a llegar. Por lo que parece, llegará a una zona acantilada con la probabilidad de que se formen cascadas de lava, lo cual deja una imagen todavía más sobrecogedora de esta erupción. Y es que en las últimas horas los expertos han registrado otro cambio en el volcán. Ahora hay menos explosiones, pero sale más material y es más fluido. Un comportamiento efusivo o hawaiano que puede aumentar la superficie arrasada. Ayer estaban diciendo que estaban modificando la ruta y que venía más hacia el norte. Y bueno, aquí hay muchísimas plataneras, casi todos los vecinos prácticamente vivimos del sector del plátano aquí. En la Marina Baja, una de las zonas confinadas, los vecinos tienen miedo. Sin poder dormir, nada. Pendiente a lo que pueda pasar. Y una última imagen. Se acordarán de esta foto. La casa que se salvó de milagro ha aguantado hasta hoy. A vista de pájaro ya no existe.